Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux Y que tal amigos de Youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo un accesorio completamente gratis que acaba de salir para que lo vayan y lo canjeen Este accesorio chicos es una mascara muy epica de carnaval que se que les encantara a todos Porque la verdad a muchos les gusta vestirse y verse genial Y pues esta mascara esta muy epica así que pues nada chicos siganme los buenos a canjear este accesorio Recuerden todos los que esten viendo este video no olviden dejar su like, suscribirse para no perderse los nuevos accesorios que estamos trayendo Cada vez que sale un nuevo accesorio gratis en Roblox se lo traemos para que lo canjeen Les enseñamos como lo canjeen, igual si salen nuevos promo codes, nuevos accesorios, eventos, de todo, tutoriales, de todo estamos trayendo Así que los invito a suscribirse, vamos, suscribanse chicos al canal Y pues nada no me enrollo mas y comenzamos con este video Mencionarles chicos que en la descripción les voy a dejar un link donde les dire item aquí Igual en los comentarios se los voy a dejar para que entren y canjeen este accesorio Osea ustedes los van a mandar, osea al darle click en el link que les voy a dejar en la descripción donde dice item aquí Los va a mandar a esta parte aquí en este sitio web de jugadores En el cual pues es un articulo bastante epico en el cual te habla de todo lo que esta regalando Roblox Y aquí te explica todo porque lo esta regalando etc Ustedes lo pueden leer detalladamente para que sepan todo el chisme Y si bajan un poco y le dan a este trineo azul, le dan click Los va a mandar directamente a la pagina oficial de Prime Gaming Roblox Que es una colaboración que Roblox esta haciendo con Amazon de Prime Y aquí esta el accesorio en cuestion chicos que ustedes pueden reclamar en estos momentos Así que bueno chicos, vamos a reclamarlo Yo en este caso lo voy a reclamar Si ustedes lo quieren reclamar, miren aquí esta el código Si ustedes lo quieren reclamar, ya saben chicos Solamente pues entren a esta parte Y bueno incluso aquí te dice lo del tutorial para canjearlo Dice iniciación en Roblox y ve a Roblox-Prime Gaming Le damos click y pues como pueden ver te manda a esta parte En donde tienes que pegar el código que te dieron ahí Le das canjear Y vamos, vamos Ahorita te pide cositas de verificación Vamos a poner el anillo Madre mía, nuevo accesorio gratis Vamos a verlo Equipare mi avatar Y chicos, aquí como pueden ver tenemos este accesorio Que pues está bastante épico Sé que les encantará chicos Y pues ahí, hola chat Mira parece que voy a un carnaval gente Y pues nada, a los que les interese este accesorio Ya saben que el link lo van a tener en la descripción Para que lo vayan a canjear chicos Recuerden, suscribanse al canal Para no perderse todos los accesorios gratis que les traemos Y pues igual los invito a estar pendiente de todos los videos Porque en cada video estamos regalando Robux Gente, si tú dejas tu like en este video Ganas Robux Así que deja tu like Invita a tus cuates a conocer el canal Y pues vamos a crecer como familia Y vamos a estar regalando muchísimas cosas Ya saben que todo lo que encuentras en este canal Pues no lo encuentras en otro Así que pues nada chicos Ya saben, suscríbanse Y pues no sé La verdad ya saben que pueden incluso mencionarnos Que video les gustaría que trajiéramos Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya servido bastante Recuerden entrar al sitio Que lo tendrán en la descripción Para canjear el accesorio Y también los que me comenten Aquí en donde dice add comment O sea que todos se pongan a comentar De que vienen de parte mía Les voy a estar mandando Robux chicos Así que pues nada Muchas gracias por apoyar el canal Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau